Estamos nosotros muy cerca del dogout del equipo de los Águilas del Zulia y estamos con Carlos Maldonado, receptor de este conjunto quien acaba de regresar como el buen hijo, acaba de regresar a su casa tres años y medio, tres temporadas y medio con el equipo, déjame ponerme más suelto, más cómodo con el equipo de los Leones del Caracas, en principio ¿cómo fue ir para allá? Al principio me recibieron bastante bien el equipo de los Leones fue una química bastante agradable, fueron tres años y medio que estuve con el equipo y me fue bastante bien, gracias a Dios, pudimos lograr un campeonato y agradecido tanto a la regerencia como a la fanática del Caracas ¿Despertó algunos comentarios tu traslado al equipo de las Águilas del Zulia? ¿Cuándo fuiste con las Águilas, cómo te trataron los aficionados? Bien, bien, bastante bien, fue un recibimiento bastante agradable y se aceptaron a la altura El equipo de las Águilas del Zulia dejó buscando un receptor, un hombre que pudiera producir y Carlos Maldonado parecía estar a la medida para esto ¿Cómo es jugar para Lipson Nava? Bueno, en verdad es algo que, o sea, nos llevamos bastante bien hay una química excelente ahorita en el crujado de las Águilas del Zulia y con el equipo de, o sea, con Lipson managando yo jugué con él y nos llevamos bastante bien y como que se hacen las cosas más fáciles Por supuesto que tú has tenido a tu cargo la conducción de llevar a los lanzadores y todo eso sin embargo a los managers muchas veces les gusta llevar parte del juego por ejemplo, eso del corrido de las bases y todas esas cosas ¿Lipson interviene en eso? Sí, sí, o sea, a Lipson le gusta llevar eso pero él también me da la, como quien dice, luz verde a mí para cuando quiera yo lanzar a las bases cuando quiera que el piche se vire a primera y es algo que, o sea, nosotros dos trabajamos en eso Y si por ejemplo, observen mi rostro si por ejemplo, Lipson Nava está en el dugout y Carlos Maldonado voltea para allá para verlo y él te hace esto, mírame la cara ¿Qué quiere decir eso? Lo he hecho bastantes veces No, pero eso es, él, como quien dice a veces me da una seña, a veces no la da entonces cuando no la va a dar, entonces él me hace ese gesto ¿Te gusta la música, Carlos Maldonado? Por supuesto que estar en la casa todo es un ambiente, un entorno bien agradable ¿Cómo te recibían cuando tú venías con el equipo de los Leones del Caracas? ¿Qué música te ponían? Bueno, aquí me ponían de todo en verdad que cuando venía a jugar en contra del Zulia el muchacho que se encarga de la música aquí me ponía de todo tipo de música ninguna buena, por supuesto pero, o sea, eso es algo que le gusta a la fanaticada le gusta, o sea, la fanaticada aquí es bastante exciente le gusta, o sea, estar muy en el béisbol se mete mucho en el juego y está siempre pendiente de lo que pasa La cofradía de los receptores generalmente se busca de la misma manera como lo hacen los bateadores que bate está usando, cómo haces esto cómo le pichas tú a tal determinado jugador sin embargo, estando tú en Washington invitaste a Giancarlo Boscan quien volvió a la Grandes Ligas con el equipo de los Bravos de Atlanta ¿Quién pagó la cuenta? porque yo no sé, yo tengo entendido que pidieron y comieron bastante ¿Qué pasó? No, en verdad nosotros, él fue para allá a jugar en contra en Syracuse donde estábamos los dos, o sea, donde estaba yo y salimos después del juego yo lo invité a que fuera a un restaurante cerca, en el hotel donde yo me estaba quedando allá en Syracuse y estuvimos ahí compartiendo, estuvimos hablando incluso hicimos varias llamadas hablamos con Gerardo, con Harry Blanco pasamos un rato bastante agradable pero al final de la noche le correspondía a él porque él era el que venía de Grandes Ligas No, pero si tú lo habías invitado se suponía que tú era el que tendrías que pagar Pero, o sea, yo lo invité exacto yo iba a pagar pero él venía bajando de Grandes Ligas él llegó ese mismo día a Syracuse ¿Dónde te metiste? No, 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 eso era... ¿Te metiste en el baño y no saliste? No, 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 estábamos ahí porque estaba yo con mi esposa y él estaba con... o sea, estaba solo o sea, pero estuvimos ahí un rato agradable ¿Dónde van las Águilas del Zulia? con la conducción como receptor de Carlos Maldonado tienes un entorno agradable estás más cerca de tu casa tienes la familia aquí mismo te pueden venir a jugar pero las Águilas del Zulia están picoteando, ¿no? Sí, en verdad ahorita gracias a Dios nos están saliendo las cosas bastante bien el equipo tiene buena química estamos haciendo los pequeños las cosas pequeñas o sea, moviendo el corredor trayendo el corredor de tercera tenemos buena defensa de la defensa o sea, de Freddy y de Pirela en el medio y de El Pollito en tercera han hecho tremendo trabajo igual que Mejía o sea, no nos podemos quejar en ese aspecto del juego y los batazos están saliendo bien, un equipo confeccionado en base a jugadores con mucha rapidez aquí tenemos a este a este campeón de 100 metros planos Carlos Maldonado sobre todo eso Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros el pitcher de hoy brevemente Arsenio León o sea, es un pitcher que tiene buena recta tiene buen sinker lo que lo va a caracterizar o sea, tiene que localizar bien los picheos para así poder ser bastante efectivo en cambio Adriana Flores no tiene que fijar ni poner dónde van a estar los lanzamientos con sus curvas le bastan vamos a escuchar a Adriana Flores me dejaste en el sitio con ese piropo vamos vamos de inmediato con Germán Augusto Cartaya él se encuentra con Darwin Pérez y también con Freddy Galvis a quien aprovechamos también de saludar en esta noche a ellos dos y también a ti Germán ¿cómo estás? buenas noches gracias Adriana buenas noches a ti a Beto, a Iván y por supuesto a toda la afición que nos sigue a través de Meriano Televisión yo me encuentro con los dos campocortos titulares de los equipos que van a estar rivalizando esta noche a mi derecha a Freddy Galvis a mi izquierda Darwin Pérez ambos prospectos del bigol venezolano y precisamente por esa condición ambos van a tener que abandonar al equipo en diciembre vamos a comenzar con el local bienvenido Freddy a la cámara de Meriano Televisión y bueno ha sido un campocorto muy regular para el equipo la defensiva ha hecho grandes jugadas ha marcado la diferencia en este infil aguilucho y va a jugar nada más hasta el 23 cuéntanos cuáles son los planes que tiene para ti Filadelfia durante todo este mes de enero hasta el sprint training bueno primero que nada buenas noches sí como tú dijiste juego hasta el 23 pararía por una semana después tengo que ir a Estados Unidos el 4 de enero hasta el 8 un minicamp que tengo en Washington después bueno volvería a trámite de la visa a la visa de trabajo y después vuelvo a ir a Estados Unidos a Florida del 20 al 28 de enero y ese va a ser en Florida ¿no? el último el último campamento y entonces ahora que nos cuente su logística porque esos son los tiempos modernos del béisbol Darwin Pérez aquí en Houston también le dijo que iba a jugar hasta el 29 de diciembre ¿cuáles son los planes para Darwin Pérez? bueno buenas noches voy a estar hasta el 29 tendré dos semanas de descanso iré a Estados Unidos a más que todo entrenar sobre las pesas la la agilidad estaré por dos semanas tres semanas y luego bueno vendré regresaré a Venezuela y tendré un poquito más de tiempo de descanso y regresaré al spin training no debe ser fácil ¿no? dejar al equipo en este tipo de situación tomando en cuenta que el Magallanes todavía está luchando un puesto clasificatorio el Zulia está un poquito más cómodo pero matemáticamente no ha asegurado nada Freddy ¿qué sensación te deja el no poder ayudar en el momento cumbre de la campaña? sí, de verdad que es algo muy triste yo creo porque empezamos empezamos un poco un poco mal en la temporada en el principio de temporada después pudimos llegar a los 500 y después pasamos y ahora estamos en el segundo lugar tú sabes tanto que hemos luchado entonces me toca dejar al equipo en esta situación pero de verdad que muy muy contento con la actuación que hemos hecho y sé que hay muchos otros peloteros que puedan hacer el mismo mejor trabajo y de verdad que muy contento como está el equipo ahora la misma pregunta Darwin tú ganaste la titularidad y el equipo está ahí luchando y no vas a estar bueno sí como dice Garvey hay más peloteros ahí que pueden hacer trabajo estar Genny hay otros muchachos que me echan que pueden hacer trabajo también y creo que que el equipo estará estará contando con ellos estoy seguro que en la caseta pues Beto e Iván están lamentándose como yo y como todos los venezolanos de no verlos más a Freddy hermano ya no estamos acostumbrados a decirte toco la gente está diciendo toco y ahora que estamos toco toco ahora tú no lo vas a tocar ¿cómo es eso? no eso fue un sobrenombre que me puso mi hermano desde pequeño y bueno así me quedé y así me conoce todo el mundo en punto fijo y bueno ahora en el vivo profesional gracias a mi hermanito José Pirela todo el mundo me va a conocer como toco y Darwin en el caso tuyo nos acostumbraste rolling por cima de segunda coge la bola rolling allá hueco y nos estamos acostumbrando a un choretó tremendo espectacular y entonces cuando ya nos estamos acostumbrando te vas ¿cómo es eso hermano? bueno imagínate en verdad he mejorado mucho la primera semana tuve un poquito ahí de complicaciones en el suelo jugué bien en la segunda base y bueno eso fue práctica todos los días tuve early work he trabajado temprano antes de las prácticas y bueno trabajé bastante en el campo corto y era más que todo la confianza y fue tratado de conseguir otra vez la confianza y ahí estoy Iván ¿alguna pregunta? sí hermano y esta pregunta va para los dos están por supuesto en momentos diferentes en su carrera ya Freddy estaba tocando las puertas de las grandes ligas en el caso de Darwin ya está formando su carrera pero si hay algo que ellos sienten que mejoraron este año y que quisieran compartir con toda Venezuela ¿qué sería eso que ustedes se llevan de la experiencia de jugar en Venezuela que seguramente les va a hacer repetir el año que viene acá en nuestra liga? bueno creo que si uno agarra mucha experiencia en esta liga creo que he aprendido mucho a la hora del bateo porque sabe he aprendido a tomar más picheo y a reconocer mejor los picheos creo que eso es una de las cosas que he aprendido este año en la liga y de verdad que me voy muy contento con esa experiencia y tú sabes ponerlo en práctica en Estados Unidos el año que viene bueno para mí en la defensa he aprendido bastante tener más paciencia ser más seguro con los doble play con los rolling de rutina y sobre el bateo he tenido que trabajar en los picheos hacerle suena picheos bueno y creo que lo he trabajado bien bueno muchas gracias a Freddy Galvis y también a Darwin P gracias